Gran escritor dominicano, transición dramática, Julio. El acontecimiento, uno de los acontecimientos también que este fin de semana fue noticia, fue el dar de baja al denominado Kiko Laquema, al nombrado Kiko Laquema, en horas de la noche del pasado viernes. Lo pusieron en 29, Julio, entonces. Lo pusieron en 29. El sábado, en el barrio La Torre, en el pueblecito de Cambita, Garavitos, se realizó una procesión que duró una hora y diez minutos, desde la casa de los padres de Kiko Laquema hasta el cementerio, donde una gran cantidad de comunitarios y personas de esa localidad fueron a darle el último adiós a quien ellos consideraban el padre de esa comunidad. Y vos. Bueno, pues sí, sí, Julio, efectivamente fue un acontecimiento cuando la policía ultimó a este hombre vinculado a tantos delitos, al narcotráfico, al atraco, al lavado de dinero, al robo, al sicariado. Todo un prontuario, tan grande el prontuario, que ese hombre llegó hasta el mismísimo palacio de la presidencia, a la semanal, donde prácticamente fue una sentencia de muerte después de la referencia del presidente de la república al caso del señor Laquema. Pero la verdad es que a mí lo que más me preocupa en medio de todo esto, porque nosotros tenemos dispersos muchos Kikos Laquema aquí en nuestro país. Primero, la forma de cómo operaba este señor con toda impunidad. Y eso, por supuesto, tiene que hacernos pensar, como en otras ocasiones, las complicidades que se dan en esas comunidades entre autoridades y vacío, por supuesto, del Estado hacia la atención de la gente. Por eso, llama mucho la atención también al morbo, el hecho de que, guau, cuántos gritos y cuánta gente sintiéndose desamparada por el asesinato, porque fue intercambio de disparos, pero bueno, qué bueno que fue así, que nadie más salió agredido. Lo que me preocupa es el hecho de que este caso, como otros, personas como Kikos Laquema van a sustituir las falencias del Estado. Y eso nos recuerda el caso de Escobar, pero ustedes recuerdan uno más cercano de nosotros, que fue la soga en Gurabo, que la gente se rasgó las vestiduras porque, guau, mataron a la soga y era el delincuente que los protegía. Claro, siempre y cuando la delincuencia no viniera desde él hacia la comunidad. Entonces, eso amerita una revisión mucho más allá de este caso, porque mataron a Kikos Laquema. Pero, ¿cuántos Kikos Laquema están sustituyendo las falencias y carencias del Estado en términos de atención y asistencia a la gente a tal punto que son capaces de gritar desgarradoramente como lo hicieron con este señor precisamente porque ese delincuente los protegía y a los que no era a plata o plomo, los que no accedían dentro de la depredación sexual que también era parte. Bien. Del prontuario. Evidentemente, la sociedad necesita revisarse. Cuando los delincuentes pasan a ser los defensores y cuando los defensores pasan a ser los delincuentes. Lo vemos constantemente en que la población dice que los militares, los policías los atropellan, les roban y que luego cuando un delincuente como este es sacado de circulación, como dice el comandante señor Bosch, le dan un 29, entonces esa misma población dice que ¿quién lo protege ahora? Bien, transición. Se pide la transición, recuerda.